Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis este inicio de primavera? Bueno, era para comentaros, el año pasado os comento una cosa que me pasó. ¿Sabéis lo que dicen de la primavera, la sangre altera? Pues, el año pasado fue, o el anterior. Ah, no me acuerdo bien. Tengo los problemas de memoria que siempre os digo. Y no sé si fue este año, el año pasado o el otro. Cuando empieza la primavera, pues el dicho este de la sangre altera, pues en mi caso, ese año fue exactamente lo que dice. Vale. Empecé, no sé si fue 2015, 16, 16. Sí, hace dos años entonces. Entonces, estaba empezando, era la primera primavera, que empezaba la primera primavera tomando el medicamento que tomaba. Y en ese momento era el autoinyectable, que me tenía que poner en casa el tema de las inyecciones. Claro, después, cuando pasaba, como me lo tomaba cada 15 días, la primera semana estaba afectado por el tema de los efectos secundarios sobre la medicación, el interferón. Pero es que la siguiente semana, pues, supongo que mi cuerpo se recuperaba un poco y notaba los efectos de la primavera. Y, ¿cómo decirlo así suavemente? Estaba más salido que el pitorro en botijo. O sea, era... Estaba... Veía una pared y tenía que rozarme. O sea, estaba... No sé qué me pasó en aquel... Que se lo tuve que comentar hasta las enfermeras, porque no era normal. O sea, tenía un calentor por dentro, una cosa, una ansia viva en el tema sexual. Claro, bueno, en ese tiempo tenía pareja, tenía... Estaba con Pauletti, claro, pagaba todas las consecuencias él. Lo que pasa que, claro, es que... No sé si es que era durante la primera semana que me dejaba sin líbido, y la segunda semana estaba con el líbido a tope. Que supongo que fue que eran efectos secundarios de la medicación. ¿Os acordáis? Ya os puse el vídeo de la medicación anterior como... Pues que la medicación de ahora son pastillitas. No... Bueno, la última que tomé eran pastillitas que me tenía que tomar una diaria. Y hasta que no me llame el neurólogo, pues no voy a volver a tomar otra vez medicación. Por ahora estoy así, pero no sé cuánto tiempo durará esta calma o este... Bueno, ahora, en principio en el tema del... del... de la ansiedad y todo esto, pues... Sí que me provoca ansiedad un poco el tema de la... el tema del trabajo, pero... El trabajo es una cosa que no sale de allí. O sea, el trabajo lo haces y cuando sales no vuelves a pensar otra vez. En las cosas del trabajo. Bueno, como es de llamadas y todo esto, porque tengo que hacer recepción de llamadas y tal... Me paso todo el fin de semana pensando en el... en lo que tengo que decir en las llamadas, pero... Dentro de eso se queda... todo el tema de ansiedad y todo el tema de... del trabajo se queda en el trabajo en cuanto salgo. Bueno, era un poco comentaros el tema de la primavera. Que la sangre altera. Y... y en este caso... comentaros lo que me pasó... En aquel momento. Claro, las... Es que las... las enfermeras tampoco es que me... No me... no me dieron una respuesta en concreto porque... Dijeron que lo que había... lo que... lo que harían es coger y decirse al laboratorio de donde era el... El medicamento. Pero... No me han dicho absolutamente nada más de aquel tema. El año siguiente... No me pasó. Y este año, pues... Tanto como aquel... No. Pero el líbido sí que tengo. Pero claro, no puedo compararlo con nada porque no me estoy medicando de nada. Hasta... Hasta... Hasta dentro de... No sé... En octubre me dijeron que tardaríamos uno, dos... O tres meses que ya me dirían alguna cosa. Estamos en... Marzo. ¿No? Estamos en abril. 22 de abril. Bueno. Para que veáis que... Ahora ya me han pillado los... Todos los vídeos. Es que claro... En octubre... Todos los vídeos que hice... Los hice muy rápidos. Durante una semana, dos semanas, tres semanas. Y después fui colocando uno semanalmente para que... Para tener un poco de espacio. Ahora mismo... Estoy... Grabando... Y estoy... Publicando. O sea, no... No hay... O sea, por ejemplo, cuando tuve el tema del... Del ojo que fue hace... Y todavía lo tengo. Porque todavía me estoy poniendo gotitas porque tengo conjuntivitis. Conjuntivitis o conjuntivitis la... Bueno, esta semana. La semana pasada. Si mañana es lunes. O sea, hoy es lunes. Jeje. La semana pasada fui al médico. Me dijo que me tomara... Me volviera a poner las gotitas en el ojo. Pero claro. Es que la semana anterior... Publiqué... O la anterior... Ahora no me acuerdo. Estoy fatal de la memoria. Que salí con el vídeo con el ojo tapado porque tenía el ojo muy hinchado. Pero claro. Esta semana tengo otitis. O sea... Me pongo... Gotas en los oídos. Y me pongo... Gotas en los ojos. Diferentes, claro. No las mismas. Ni mezcladas. Pero... Bueno. En principio... Voy ahora manteniéndome una línea. Sí que son infecciones. Pero en principio son... Infecciones bacterianas. Obíricas. Pero... Están controladas. No tengo... Bueno. Con la conjuntivitis llevo... Unas cuatro semanas. Y con la otitis llevo... Esta semana. Me ha empezado la otitis. Estoy ya de las moscas y de las cosas de primavera. Hasta en las narices. Pues bueno. Chicos. Todavía estoy pensando en el nombre que deciros. Y... ¿Por qué? Ya lo pondré en algún otro vídeo. A ver si puedo dentro de poquito... Publicar... Una... Una... Una nueva sección. Hablando sobre series. Y hablando... Concretamente sobre series manga. Que... En breve... Lo tendré preparado. Bueno chicos. Nos vemos en... Otro vídeo. Chao.